En una villa nací, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentar la adversidad Con afán de ganarme a cada paso la vida En un potrero corjejo, una zurda inmortal con experiencia Sedienta ambición de llegar a Cebollita Soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar La copo que debutó, parado, parado La doce fue que corrió, parado, parado Y no había tenido estrellas, llena de gloria y campela Y todo el pueblo cantó, parado, parado Nació la mano de Dios, parado, parado De alegría en tu pueblo, de gloria y tesoro Alguien me cruza en tu sueño, no ser mejor o no venderme jamás Al poder enfrenté curiosa debilidad Si Jesús profesor, ¿por qué no había de hacerlo yo? Mi alma me presentó, una blanca verde de misterioso sabor Y no he vivido placer, tengo un deseo Y cruzando otra vez, involucrando mi vida Y es un partido que me da Un día voy a ganar Al poco que debutó, parado, parado A veces te tengo Dios, parado, parado Tu sueño tenía una estrella De alegría en tu pueblo Y todo el pueblo cantó, parado, parado Por la pasión de Dios, parado, parado De alegría en tu pueblo De alegría en tu pueblo Olé, 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 olé Arkhalia El Amor El Amor Amor Gracias por ver el video.